Sacarlo de un problema penal al doctor Lazeal, que le ha iniciado el hermano, en el que el gobierno no tiene voz, no tenemos vela en ese asunto. Pero bueno, se dio, ahora lo están queriendo convertir en algo más político, tratando de desagrupar a los movimientos golpistas de noviembre. Vale decir, el colegio médico que encabezó siempre, el sector gredial que responde al señor Figueroa, que como siempre ha estado metido en la derecha, ha sido ministro, ha sido diputado, ha vivido más de 40 años del sector gremial, y siempre en el lado fascista y sin darle ningún beneficio. Entonces están tratando de desagrupar eso, y obviamente a las esposas, madres, militares y policías que están en procesos judiciales por el golpe de Estado de noviembre. Entonces tratando de decir que son presos políticos, que son presos penales, que se vulneran una constitución. Pero todo el mundo tiene derecho a marchar y a protestar, habrá que dejarlo ahí. Anuncian que van a continuar con estas protestas la próxima semana, viceministro. Sí, como te digo, ya la ciudadanía los va a juzgar. Nosotros se están tratando solo de derecha a protestar.